Yo no sé si es muy tarde para ti Quiero desafiar la comodidad No nos sirve más fingir Yo no sé cuán es dinero es tu error Ya te perdoné adelante las agujas del reloj Mi lágrima sacó, se aleja el temporal Me tiembla como el sol, mi corazón no tiene edad Para esperarte Este es un día especial Quiero creer otra oportunidad Dimos un salto mortal Y hoy vuelvo a ver un faro en la oscuridad Ya no estoy tan confusa como ayer Solo la ilusión trae desilusión y es tan fácil de caer Un mundo en que creí Lo eterno y lo fugaz Prefiero darle fin Que no ocultes la verdad Más vulnerable Este es un día especial Y quiero creer En otra oportunidad En otra oportunidad Vimos un salto mortal Y hoy vuelvo a ver un faro en la oscuridad Me tiembla como el sol, mi corazón no tiene edad Y hoy vuelvo a ver un faro en la oscuridad Este es un día especial Quiero creer Quiero creer Quiero creer En otra oportunidad En otra oportunidad Quiero creer Dimos un salto mortal Y hoy vuelvo a ver un faro en la oscuridad Especial Ah, ¿eh? Ah, ¿eh? Ah, ¿eh? Especial Oh, 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 oh